Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Campus Deportes, el programa que realizamos desde la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan y en el cual intentamos mostrarles todo el presente del deporte universitario. Hoy tenemos mucha actualidad para compartir, así es que les propongo que vayamos rápidamente a los avances y luego sí damos comienzo al Campus Deportes de hoy. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos el programa de hoy con todo lo que aconteció en el arranque del Torneo Clausura del Hamburg Local porque estuvimos acompañando a las chicas de la Primera División en el choque entre Universidad A y la UB. ¡Suscríbete al canal! 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 Momento de referirnos al hockey sobre césped y hoy haremos hincapié en las divisiones inferiores de varones y en el gran trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo para poder fortalecerlo. Por fin el fin de semana pasado largó el torneo de inferiores caballeros que veníamos hace mucho juntando varones que se hacen tan difíciles y bueno largó el torneo y es una linda experiencia para los chicos. Nosotros tenemos casi todas las categorías, tenemos escuelas formativas, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16. Está bueno porque los chicos no van a quedar solamente en el encuentro que se hacía cada 15 días sino que juegan todos los fines de semana. Claro, ahora se juega cada fin de semana por medio. Bien, y también hay equipos de Loma, UDAP, Cooperativa Castro de Causete, un equipo de Barrial y unos equipos de hockey social que se han sumado también. Y bueno, gracias a Dios los chicos ahora tienen competencia que es lo más importante que nosotros veníamos luchando hace mucho tiempo. ¿Pasó tantos años para que haya divisiones inferiores de varones? Sí, la verdad que sí, bueno, siempre se venía trabajando, bueno, desde el club siempre hemos venido trabajando con las divisiones inferiores, pero se hace muy difícil tener que los demás clubes tengan. Y bueno, ahora hay un gran euge en varones, en el hockey sobre césped. Nosotros tenemos varios chicos que han desertado del hockey sobre patines y bueno, se les hace muy fácil, muy sencillo jugar. Solo cambia un gesto técnico nada más y para ellos es súper fácil. Tenemos varios que han jugado y también en los demás clubes. Así que bueno, por ahí también es una invitación para esos chicos que dejaron de jugar. Es un deporte muy lindo, tratamos más que nada de la parte deportiva, enseñarles el respeto y la parte humana es nuestro principal objetivo. Nosotros entrenamos martes y jueves, la escuela formativa arranca a las 18.30 en la canchita de fútbol 5 y después a las 19 hasta las 20.30 trabajamos acá en la cancha grande con los varones, con las categorías desde sub-10 hasta sub-16. Bueno Dani, mucha suerte y muchas gracias. Bueno, les agradezco por la nota y bueno, esperamos que toda la gente que vea que se sume, que es un deporte muy lindo y que sepan que no es solo de chicas nada más. Muchas gracias. Hola, me llamo Lautaro Golfart, juego en la categoría sub-16 de la universidad. Yo elegí hockey porque mi hermana empezó todo esto y no habían demasiados jugadores y empecé y jugaba al fútbol también. Y ya dejé el fútbol que me gustó más este deporte y seguí jugando a esto. Y aprendo a ser compañero, a jugar además de todo esto, consigo amigos. Hemos jugado el primer partido, ya ganamos 3 a 0 y hay que seguir y ganarle a los otros equipos. Soy Matías Pons, jugué en la categoría sub-14 y sub-16. Empecé en este club porque soy de Mendoza y no sabía a dónde venir y me dijeron que viniera a este club. Me iba a retirar del hockey porque no me empezó a gustar y después vi que soy bueno arquero, no por agrandarme, pero me gustó mucho el hockey. Y en este club me gustó mucho por los compañeros, por la gente que conozco, por los torneos que se organizan. Hola, soy Facundo Guillar Aguilar. Yo empecé el hockey porque mis hermanas empezaron. A mí, yo también hacía rugby, pero miércoles y viernes. También vine martes y jueves. Me enseñan rugby, muchas cosas que a mí me gustan. Hola, soy Simón Chiquete y soy de la universidad. Y bueno, me inspiró el hockey por mi mamá porque ella empezó y me iba a ver en los partidos. Y me inspiró mucho. Aprendo a ser amigos, es mi mejor grupo y eso es lo que me inspiró en el hockey. Esto es Campus Deportes con Canal Sama. Continuamos con más Campus Deportes y este bloque lo vamos a dedicar enteramente al volei. Porque la semana pasada se realizó en San Juan la tercera edición de la Copa Master Volley que estuvo organizada por la Federación Argentina de Volley. El torneo, que estuvo distribuido en cinco sedes, contó con la participación de 48 equipos de nuestro país y dos conjuntos del país trasandinos. Tuvo una fase inicial de grupos que clasificó a las copas de oro, bronce y plata para luego dirimir los campeones. Este gran evento deportivo culminó el día domingo con las respectivas finales y fue transmisión en vivo de nuestra señal universitaria. Por lo cual, les propongo que a continuación compartamos todo lo que aconteció. Gracias. 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 Vamos más, Captione. ¡Aplausos! 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 ¡Incomplentes las chicas! ¡Campionas más 35! ¡Aplausos! 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 Realmente un fin de semana fantástico el que se vivió en el Norberto Ambrosini y el dato color si se quiere es que en este tipo de torneos participan jugadores y técnicos que han jugado en los mejores equipos del país e incluso en la selección argentina de volei. Les propongo que compartamos a continuación la entrega de premios y por supuesto la palabra de los ganadores de cada categoría en ambas ramas. ¡Aplausos! 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 No solo por lo largo sino por lo grande que son las jugadoras. Jugamos desde muy chiquitas juntas y bueno y de a poco nos hemos ido reencontrando después de tener niños y de que hayan viajado, estudiado y todo. Así que creo que vale doble a esta edad lograrlo. Y contra unas rivales contra las que también desde muy chiquitas se vieron las caras. Sí, por supuesto, son amigas. Te imaginás, hemos jugado en mil selecciones juntas y la verdad, pero bueno, nunca deja de ser un estímulo extra a ganar. Así que muy contentas. Bueno, ¿cómo es a esta altura, no? Seguir practicando el deporte y además festejar porque se jugó muy buen vole. Mira, yo como todo, con una pasión y con un sacrificio inmenso, siempre. Juegue a lo que juegue y las chicas igual. Entonces, bueno, por más que seamos viejas y ya, yo tengo un desgarro, la otra, el corazón, la otra no sé qué, pero le ponemos la misma pasión y jugamos igual. Bueno, además en casa, ¿no? Un escenario más que conocido. Sí, sí, en la U, que bueno, te imaginás con toda la barra esta, todas chiquititas que juegan, para ellas debe ser también una cosa especial, ¿no? Bueno, y más que, obviamente, la parte de camaradería también, ¿no? Más que vivida. Y sí, obvio, obvio, ahora tenemos que ir a festejar a la fiesta, todo. Bueno, a seguir festejando entonces y felicitaciones. Muchas gracias. Sí, lamentablemente no se nos dio, pero bueno, las chicas ya han ganado, sé que han ganado los dos torneos anteriores, han salido campeonas y bueno, pusimos todo y sí, es un rival complicado y jugadoras con mucha experiencia. Les costó un poco, ¿no? Tanto el primer set como los otros, siempre se notaba que la remontada de ustedes llegaba en el tramo decisivo. Es más, en el primero estaban cuatro puntos abajo y se lo llevaron en el parcial. Sí, 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 el principio, todos los sets al principio nos costaron y eso cuesta más después terminar el set, ganarlo, porque es más difícil, tenés que hacer más puntos por ahí, no estuvimos muy claras en la recepción y en la defensa, que es lo más importante, pero bueno, se dio todo. Bueno, ¿qué sabor tiene, no? Jugar un Master Volley, algo distinto por allí a la competencia normal de la primera división, pero con alto nivel, porque habían jugadoras buenas de ambos lados, con muchas jugadoras con pasado en Liga Nacional. La verdad que es muy lindo, yo estoy muy contenta, vengo de Mendoza, las chicas me habían invitado ya a un torneo en Córdoba, que la pasamos muy bien y la verdad que se viene a disfrutar y uno siempre quiere ganar, obviamente, pero se viene a disfrutar y es otra cosa, es otra cosa a una primera división, obviamente. Bueno, felicitaciones por el subcampeonato, ¿eh? Bueno, gracias, muchas gracias. Felicitamos junto a Paula Barceló, bueno, Paula, un gran partido, sobre todo el primer parcial, categórico, después batallaron ante este equipo de Buenos Aires que dio pelea hasta el final. Sí, la verdad que sí, hemos jugado unos excelentes partidos, este nos fue un poco más difícil, estamos preparadas, pero había que jugarlo sí o sí y se nos complicó el final, así que bueno, contenta de que llegamos a la final y que ganamos. Bueno, hablamos con Victoria Rutella en la previa, eran candidatas, le decíamos, pero bueno, tenían que confirmarse esto, finalmente ahora las sensaciones ya están, ¿no? O sea, consiguieron el título, tercera edición, Copa Argentina, son las mejores. Sí, venimos de muchas lesiones, decidimos presentarnos en más 40 porque teníamos varias jugadoras lesionadas, inclusive yo tengo, hace un mes que no estoy jugando porque tengo un problema en el gemelo, pero contentos, contentos de estar acá, están jugando lo mejor para nosotros. Bueno, no se notó para nada, te vimos en el suelo recuperando varias pelotas, atacando en los momentos difíciles. Sí, gracias a Dios funcionó la pierda, ahora cuando se enfría hay que ver qué pasa. Bueno, ¿qué charlaron para cerrar el triunfo en un set complicado como fue el segundo donde ellas arrancaron muy bien con el saque? Tratando de darle tranquilidad a las jugadoras, teníamos que estar concentradas y bueno, correr las pelotas, había que correr y sacarlas. Bueno, felicitaciones por esta victoria. Muchas gracias, gracias a ustedes. Estamos con Analia Cito, bueno, subcampeonas, eran candidatas a llegar a la final. Sí, sí, pero lo que pasa es que no sé qué nos pasó, estábamos muy paradas, nos costó mucho la defensa. En el ataque al segundo set remontamos, pero yo creo que fue pánico escénico me parece. Las chicas juegan muy bien, son muy altas, bloquean un montón y bueno, lamentablemente subcampeonas, ¿qué va a ser? Igualmente, como lo decías, recuperaron en el segundo set el juego que faltó por allí en el arranque del primero. El primero fue la verdad que estábamos desestabilizadas, no sé si el miedo, no sé. En el segundo hasta estuvimos adelante, arriba y bueno, después nos costó la defensa. Yo creo que la clave fue eso, un poquito más de movilidad y por ahí hubiésemos tenido un tiebreak. El empujón por allí llegó de la mano de tu saque, ¿no? En el arranque, cinco puntos seguidos. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, eso nos motivó un poquito para poder seguir. Así que bueno, espero que hayan disfrutado, aunque el primer set no lo pasa. Igualmente, la participación, el deporte es lo que convoca, pero juntarse con amigas, disfrutar otra vez de todo el circo. 14 horas de viaje que venimos, pero es muy lindo estar acá, la verdad, toda la organización, siempre te atienden muy bien, cualquier cosa que uno quiera, un cambio, ellos tratan de hacerlo, el hotel, todo, todo, todo hermoso y organizado, la verdad que sí. Bueno, felicitaciones a ustedes también. Bueno, muchas gracias. Siempre ha sido un placer venir a esta provincia, poder compartir en este hermoso, digamos, ambiente del volei. Y bueno, ser campeón es la verdad que eso le da siempre un plus a poder venir a jugar. Bueno, además, un partidazo que jugaron también los cordobeses, no querían entregar el partido. No, excelente. El equipo de Córdoba, la verdad que siempre ha sido muy buen equipo. Nosotros tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos en el torneo del interior de Córdoba, que se hizo en marzo. Y la verdad que, bueno, siempre ha sido palo a palo. La verdad que es muy lindo, muy lindo, digamos, poder jugar a ese nivel. Bueno, del partido, ¿cuál crees que fue la clave? ¿Por qué ustedes se llevan la consagración? ¿Y por qué ellos se quedan con las manos vacías? La verdad que fue todo un ejercicio de adaptación lo que tuvimos que hacer. Ellos hicieron muy buenos planteos a nivel de juego. Hicieron muchísimas variantes. Y bueno, yo creo que la clave fue poder adaptarnos a todos esos cambios que ellos hicieron. Bueno, además, en esta categoría, Córdoba también presentó un buen equipo. En línea general, ese nivel fue muy bueno. Y ustedes se quedan con el trofeo de Leo Marinero. Por supuesto. Córdoba tenía un excelente equipo, con excelentes individualidades. La verdad que, bueno, en la fase, digamos, de clasificación, bueno, con ellos tuvimos muy buen partido. Nos quedamos con las ganas, digamos, de poder haber jugado la final como el año pasado. Pero bueno, tocó esta vez la calera. Bueno, además, ustedes, imagino, que ha sido visitante de la provincia. Aprovecharon para disfrutar también de otras cosas que ofrecía el torneo en los aspectos de camaradería. No, por supuesto. Eso siempre ha sido así. La verdad que, bueno, conversábamos con todos los chicos que, bueno, lo que es el ambiente del volei siempre es un ambiente muy lindo. Donde, bueno, existe justamente eso. La buena onda entre todos. Entre los equipos que hay de acá, de Argentina. Mismo con chicos que vienen de Chile a jugar a equipos de acá. Bueno, la verdad que siempre es un disfrute poder venir. Bueno, a seguir disfrutando entonces y felicitaciones por esta consagración. Muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia. Javier, qué partido, ¿no? No se les escapó sobre el final, pero una batalla ante los mendocinos. Sí, la verdad que, bueno, primero estábamos muy contentos de haber podido llegar al final. Nosotros somos un grupo de amigos que jugamos al volei desde muy chicos. Están en la calera. Bueno, y ahora con más edad ahora nos dedicamos a jugar a estos torneos y la verdad que lo disfrutamos mucho. Se me dio esta oportunidad de jugar al final y, bueno, entramos a tratar de hacer eso, disfrutar y jugar al... Sabiendo que teníamos chance, ya habíamos enfrentado contra Mendoza en varias ocasiones. Y sabíamos que iba a ser un lindo partido. Sabemos de otras limitaciones porque una cuestión física también se notaba la diferencia. Pero bueno, se vio el corazón que pusimos y trató de dar un espectáculo también lindo para la gente. Hablando de espectáculo, el punto de Villamil, tremendo. El punto del partido, ¿no? Con la definición del piso. Sí, para levantar un poco al público y, bueno, lindo, lindo. Así que, bueno, duele perder. Uno siempre tiene el competidor adentro que quiere ganar a lo que sea. Y, bueno, nos vamos un poquito tristes por eso, pero la verdad que muy contentos con el torneo, con la organización, cómo lo hemos pasado acá en San Juan. Así que es el segundo año que venimos y, bueno, queremos seguir volviendo. Bueno, felicitaciones por el subcampeonato y a festejarlo también porque no es cosa menor seguir a los más 35, ¿no? Seguir compitiendo que a muchos les gustaría y por X razón no pueden hacerlo. Totalmente, a disfrutarlo porque uno lo hace con amigos y eso tiene mayor mérito. Así que, bueno, gracias por la nota y, bueno, ojalá que volvamos el año que viene para que el torneo siga creciendo. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy y, por supuesto, que esperamos que hayan disfrutado de todas las actividades que hoy les mostramos y que se practican con tanta dedicación dentro de nuestra universidad. Y, por supuesto, que los invitamos a reencontrarnos el próximo programa entonces para seguir viviendo de esta pasión por el deporte dentro de la Universidad Nacional de San Juan. ¡Gracias!